Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, espero que se encuentren bien. Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué dicen las cartas, vamos a ver qué mensajitos salen para ti el día de hoy. Recuerda, esto es entretenimiento, es tirada general, colectiva, no es tirada personal y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. La membresía de este canal ahora está en Patreon, lecturas extendidas, horoscopos y más. Esta lectura va a estar extendida, cerrando aquí se abre por allá. Si me gusta seguir, Patreon es una plataforma de membresías y bueno, así está el asunto. También encuentras mi Linktree en la descripción del video. Linktree es un servicio que contrato para listar todas mis redes sociales en un solo lugar para que no haya pierde. Hay muchas personas que se hacen pasar por mí y pues bueno, si guardas ese link te lleva directo a mis redes sociales. También está mi número de WhatsApp. Solo tengo un solo método de contactos, es a mi WhatsApp. No existe ninguna otra manera de contactarme más que ese número de WhatsApp y solo contesto si es para agendar consultas. De otra manera yo no contesto, yo no contesto en redes sociales, yo no contesto e-mails, solo por WhatsApp, por mensaje escrito y solo contesto si se trata de agendar consultas privadas. Son con costo, pero ahí está toda mi información en la descripción del video y en mi foto de WhatsApp están mis precios. Así es que no es como que escondo nada. No, no, ahí en la foto de WhatsApp están mis precios para las lecturas y solo doy lecturas de cartas. Es todo lo que hago. También hago Reiki a distancia y también soy Live Coach, pero más bien todo eso lo meto en mis lecturas. Pero bueno. Anyways, vamos a ver qué hay aquí para ti. ¿Qué mensajito hay? A ver qué sale hoy. Tenemos, sabes que voy a usar este también. Hay una persona, ok, que dice que obviamente tú estás en una etapa muy buena en tu vida en esos momentos, quizás estás brillando, estás progresando, avanzando, cambiando. Estás haciendo muchas cosas buenas en tu vida en estos tiempos. Yo creo que has levantado quizás hasta nuevos, no sé, no sé, nuevos estudios o nuevo trabajo o una nueva relación. Cosas nuevas están pasando en tu vida, ok. Estás en un momento de florecer. Estás en un momento de yo voy a hacer esto y lo voy a hacer. Estás en un momento muy positivo en tu vida con mucha pasión, mucha energía. Estás brillando a más no poder. Ahora, esa energía positiva obviamente dice aquí le irrita a sus demonios a alguien, ok. Hay personas que no pueden ver a los demás brillar. ¿Por qué? Porque son tus propias faltas de ellos. Desafortunadamente hay personas que tienen, no se atreven a lo mismo que tú te atreves, ok. Y eso al parecer pues hay ciertos personajes que eso les causa malestar. Y a mí no debería de ser así porque todos tenemos las mismas 24 horas del día, mismos 365 días del año, todos tenemos las mismas capacidades de, no tenemos el tiempo igual para hacerlo. Hay personas que tienen más cosas que hacer que otras. Claro que sí, es parte de la vida más cuando somos adultos y no hay tantas cosas que hacer, pero todos tenemos la capacidad de darle bonito, darle duro y macizo de chingarles. Todos tenemos las mismas oportunidades, todos tenemos pues el mismo tiempo. Hay gente que tiene más posibilidad de otros, puede ser, tienen ayuda o lo que sea, pero habemos tanta gente que no tenemos ayuda y no vemos tanta gente que tenemos que hacerlo todos nosotros. No hubo como algún apoyo o que te arreglen algo o que te abran puertas. Muchos de nosotros lo hemos empezado desde cero. No es como que esa persona sería la única que empezaría desde cero si así fuese. ¿Me entiendes? Varios lo hemos hecho desde cero. It's ok. No pasa nada. No sería la primera ni la última persona que hace algo por su cuenta y uno le echa ganas. El apoyo viene después. El apoyo a veces viene hasta de la gente que no conocemos. El apoyo viene de desconocidos. A veces ni siquiera viene desde el entorno. Esta persona lo que tiene es que obviamente, no tiene ganas o motivación. Eso ya es algo muy personal. Esta persona se la pasa espiándote. Se la pasa mirando cómo brillas más, cómo triunfas más. Está muy enfocado, enfocada en tus rutinas, en tus horarios, en la manera en que te mueves, cómo te mueves, cómo lo haces. Esta es una persona que está muy enfocada en tu vida. Y ha hecho varias estrategias para apagar este brillo, para apagarte tu luz y no le ha funcionado. Ni le va a funcionar. Ni le va a funcionar. No le va a servir de nada porque pues obviamente tu brillo es tuyo. ¿Quién puede apagar tu brillo? Nadie, solo tú. Solo tú. Esta persona no quiere que tengas amor en tu vida. Felicidad, amor de pareja. Esa es una energía que te viene siguiendo. Yo creo que todo este año he estado muy encima de ti. Una persona que no quiere que tengas amor. Es como que quiere que tú evites el amor, que huyas del amor, que no aceptes un amor romántico. Honestamente, cada quien sabemos lo que queremos. Si no hay gente que está lista para el amor, hay personas que no estamos listos para el amor. Hay personas que quieren amor, hay personas que no quieren amor. Y todo está bien. El amor no solo se pinta en pareja. También se pinta en amistades, en mascotas, en hijos, en personas, en cosas, en gustos, en hobbies, en tendencias, en muchas cosas. O sea, eso ya es muy independiente de cada quien. Pero esta persona es como que quiere que tú evites el amor romántico. Quiere que tú no tengas un apoyo emocional, una persona a tu lado que te empuje. El amor, cuando lo tenemos de alguien, aunque no lo crean, hace como que milagros en nuestra vida. Sí. Tener una pareja que te ame te va a impulsar, te va a motivar y te va a dar emociones que quizás no tendrías solo sola. Es normal, es parte de sentirte amado. Te hace, pasa algo mágico en ti, pero no significa que es lo que la gente necesita, toda la gente desea o toda la gente quiere. Y el amor, cuando llega a tu vida, va a llegar y punto. No es, dicen por ahí, aunque te quites donde te pongas, va a llegar. O no va a llegar. Eso ya es de cada quien. Pero esta persona piensa que un amor romántico, una persona que te apoye, te va a ayudar a florecer todavía más. Y puede ser que sí, porque cuando tú tienes una persona que te apoya, te da más ganas y motivación y alegría. Pero no significa que es necesario. Es como un complemento. Es la cherry on top. Es como esa cherry que le pones a cerecita que le pones arriba a la nieve. Es una persona que ha hecho muchas estrategias para quitarte ese brillo para que no atraigas el amor. Pero aún así lo estás atrayendo. Todavía eres feliz y tienes amor. Puede ser que no sea amor romántico, pero tienes amor de muchas personas. Hay muchas personas que te aprecian, que te quieren. Pero esta persona quiere que tú evites un amor romántico. Esta persona es alguien que es muy deshonesto, deshonesta. Sus relaciones no son funcionales. Esta persona no quiere que tengas conexiones de personas que te quieren y te apoyen, sea quien sea. Esta persona es alguien que se ha encargado de mentir sobre ti. Se ha encargado de repartir chismes sobre ti. Quizás esta persona contacta a las personas que siente que tú más quieres o aprecias y les habla mal de ti o les dice mentiras de ti. Este es un personaje que va por el mundo buscando a gente que según te quiere o piensa que te quieren y les mandan mensajes o les dan algún tipo de comunicación o coinciden con ellos en algún lugar para exclusivamente hablar mal de ti, ponerte mal. Esta estrategia ha fallado. Honestamente, si un desconocido o una desconocida te contacta para hablarte mal de alguien que tú conoces, pero tú no conoces a esa otra persona, ¿tú para qué crees que lo hacen? Si la persona que tiene sentido común va a decir, no, chismoso, chismosa, solo quiere arruinar algo. Yo así lo veo. Cuando alguien me contacta para preguntarme por alguien, no. No. De hecho, hasta corto esa gente. Porque hay gente que me ha contactado para saber de clientes míos y es, no. ¿Quieres una consulta? Te la doy, pero yo no voy a hablar de esa persona contigo. Y se los digo de frente. O búscate otra tarotista. Yo les digo, búscate otra tarotista que te pueda ayudar. Yo no puedo ayudarte. Así es. De hecho, me han contactado para hacer una lectura sobre algún ex o algunos exes. Oh, yeah. Oh, yeah. A mí no me importa qué mal quedé con alguien. No me interesa qué tan trágico fue nuestro final. No voy a hablar mal de esa persona. Aunque esa persona hable mal de mí, yo creo que uno le debe respeto a las personas con las que estuvimos. Si él o ella no me respeta y miente sobre mí, ese es su problema. Pero no es, yo puedo hablar de la historia, pero no voy a cuchichear con alguien de alguien que me lastimó en el pasado. No voy a hacerlo. No es lo de uno. Pero esta persona es lo que hace. Quiere cuchichear con otro sobre ti. Quiere cuchichear de otro sobre quién tú eres, quién no eres, lo que piensa que eres, lo que asume. Dice que eres deshonesto, deshonesta, que mientes, que robas, que esto, que el otro, que tu brillo es falso, que no eres lo que aparentas, que tú no eres quien dices que eres. O sea, esta persona ya tiene tiempo tratando de que eso que dice se vuelva realidad. Tiene tiempo intentando que eso sea tu realidad. Y no es así. No va a ser así. No va a ser así. Porque eso no es algo que puedes, el que, solo porque alguien habla no significa que sea real. Hasta que no se te vea a ti en persona, hasta que no se vea que esa es tu realidad, entonces alguien puede decir, oh, sí, es tal cosa. O sí, sí es esto. O sí, sí es lo otro. Hasta no ver, no creer. Una persona que cree en algo solo porque alguien se lo dijo, like, no sé si están igual que esos o peor. Yo creo que peor. Tú eres una persona de acción y has tomado acción hacia muchas, a tus pasiones, tus metas. Ok. Esta persona te ha hecho mucha magia de espejo y no ha funcionado. Esta persona quiere dañar tus conexiones, tus conexiones con las personas. Ya salió acá, acá está otra vez, vía internet o mensajes. Algún tipo de manera donde puede ser anónimo, anónima esta persona. No hay nada más chistoso que alguien anónimo o en perfil falso hablando mal de otra persona. ¿Por qué no dan su cara real? Porque no es cierto. Porque no es cierto. Si fuera cierto, darían la cara y lo dirían hasta enfrente de ti. ¿Qué vas a negar? La realidad. No se puede negar la realidad. No se puede negar la realidad. No se puede. Tú tomaste acción hacia tus pasiones. Estás atrayendo energía de amor. No tiene que ser romántico. Puede ser que sí. Puede ser cualquier tipo de amor. Estás bien alineado, alineada con lo tuyo. Eres una persona que te mantienes conectada a tus pasiones. Por más magia de espejo que esta persona haga porque quiere dañar tu mente, desviarte de tus pasiones, desconectarte de esa felicidad, que tengas una visión diferente de ti. Hay personas que quieren hasta distorsionar cómo te miras físicamente, distorsionar tu mente, tus deseos, tus sueños, tus metas, ya. Y no. Si hace diez minutos estabas bien feliz y ahorita te llega un pensamiento medio estúpido, tú vas a saber que no es tu energía. Pero esta persona se ha enfocado en querer dañarte y en querer distorsionar esos pensamientos tuyos. Hoy esta persona va a aventar sus cinco centavos. Hoy esta persona va a intentar hacerte sentir de una manera donde te quieres rendir. Esta persona hizo un ritual probablemente en estos días donde está esperando en estos días, en el presente. Ok, dice aquí en el presente, en el momento. Este te está observando mucho, esperando a ver a qué horas tienes ese quiebre. Esperando a ver a qué horas se te bota la canica. Esperando a ver a qué horas sales de tus casillas. Esperando a ver a qué horas sacas ese lado oscuro y malo que dice que tú tienes. Todos tenemos un lado oscuro dentro para defendernos. Cualquier persona que te agreda y tú le respondas como tienes que responder y luego digan que tú estás mal, para mí esa gente está loca. Cualquier persona que ve peor la respuesta de una víctima a la agresión de un agresor, para mí esa gente son basura. Si se enfoca más la gente en como yo le contesto a mis bullies y a mis trolls, si se enfocan más en mi respuesta a esos ataques, pero no miran lo que me están haciendo, están pendejos. Para mí están pendejos, reverendamente pendejos. Si ven peor que yo conteste a lo que me están haciendo, para mí están pendejos y no los quiero cerca de mí, ni viendo mis videos, ni en mi canal. Personas que defienden a los agresores y atacan a las víctimas y son basura. Básicamente. Y esta persona quiere atacarte, que tú respondas y luego hacerte ver a ti como el malo o la mala. Yo veo a la gente que se defiende, yo no lo veo como malo o mala. Yo ni siquiera los veo como groseros. La gente se tiene que aprender a defender. ¿Cómo que siempre dejarse nomás porque van a decir que uno es malo? No, dicen por ahí, hacen enojar al lobo y luego el lobo respinga y muerde y dicen que el lobo es malo. Cuando están chingue, chingue, chingue. Pues no. No, no, no. Y la gente puede pensar como quiera. Cada quien tiene su opinión. Pero esa gente se le olvida que uno también tiene su opinión. ¿Te hice algún ritual en estos días para que te sientas muy estresado, estresada y que de repente explotes, que te pase una cosa y te pase otra? Todos tenemos días donde a veces pasan cosillas que no son muy agradables, pero eso no es motivo para uno salir de carácter o de sus casillas o para uno mismo como autodestruirse todo ese día. Para uno arruinarse todo ese día. No, claro que no. Que no, hay malos momentos. Y esta persona, ves aquí, dice, quiere tener pruebas, evidencia. Hizo un ritual donde según esta semana te van a pasar una serie de cositas que te van a irritar, donde tú vas a explotar y agarrarte en video, en cámara, en algo donde estás saliendo de carácter, donde estás enojado, enojada. Cuando vean ese tipo de cosas, o sea, si vamos a hablar, vamos a hablar de todo. Si me entiendes, no andar con pendejadas. Mira cómo me contestó, pero ¿por qué te contestó así? Nunca vamos a, nunca hay que basarnos a solo una versión. Siempre hay dos versiones. Ahora, si la persona estaba haciendo, you know, grosera, lo que sea también, y se lo merece, pues, I mean, it is what it is. Si vas a agredir a alguien, atacar a alguien, hacerle brujería a alguien y se te regresa, o sea, atenta a tus propias consecuencias. La gente no se responsabiliza por sus actos. A veces uno mismo tiene que responsabilizarlos de lo que le hacen a uno. Y punto. So, esta persona quiere tener pruebas de que sales de carácter, de que no eres tan bueno, buena, como dices, esto y lo otro. Esta persona, a huevo, quiere comprobar que tú tienes problemas económicos, que no tienes ni para comer. Es tanto el afán de quitarte tu brillo, que esta persona está, quizás, está haciendo un montón de estupideces, ¿ok? Y quiere drenarte, y quiere que te drenes económicamente para que te vean casi, casi como por diosero, por diosera, en la calle, batallando. En ningún momento aquí me dice que tú andas presumiendo que tienes dinero, que tienes esto, que tienes lo otro. Brillas, pero eso tú no puedes hacer nada sobre tu brillo. Tu brillo es natural. Tu luz es natural. Tu luz es algo que es parte de ti, y se va a lucir, y se va a mirar. Tú no puedes hacer nada sobre tu brillo, y no tienes por qué apagar tu luz por otros. No tienes por qué minimizar tu existencia, ni tu luz, ni nada por otros. Más bien que no te miren, que no te volteen a ver. Si le escala tu luz, que no te miren, y ya, y punto. Esta persona a huevo quiere verte batallando, y quiere promover como que estás sin dinero, sin amor, y que eres malo, mala. O sea, imagínate hacer tantas cosas para comprobar algo. ¿Qué te dice eso de esta persona? Que esta persona es miserable, tiene demasiado tiempo en sus manos, por eso no brilla, porque quiere apagar luces ajenas, por eso la de él o la de ella no brilla tanto. Esa es una persona que no quiere que tengas amor, porque él o ella no tiene amor en su vida, no sabe lo que es el amor. Yo creo que nunca le han querido. No quiere que seas feliz, porque nunca has sido feliz, no sabe lo que es ser feliz de verdad. No quiere que tengas personas que te quieren y te apoyan de tus conexiones, de gente que te ama. ¿Por qué? Porque él o ella quizás no tiene personas que le aman, o siente que no las tiene. Entre gente odiosa siempre se van a agarrar de la mano y brincar juntos y ser felices juntos. Cuando dos personas se juntan a odiar a alguien, son felices. Pero no se aman, porque se dan la vuelta y ya están hablando uno del otro. Igual como lo hacen de ti. So, whatever. Esta persona no está de acuerdo en tu estilo de vida, como tú piensas lo que tú haces. Esta persona no te mira como un ángel. Más bien quieren demoniarte. Y no es que seas un ángel o perfecto, pero eres un ser humano muy decente. Eres un ser humano que no le haces mal a nadie. Y esta persona quisiera que tú entendieras cómo se siente para que apagues tu luz. Esta persona quisiera que tú entendieras por qué se siente tan mal cuando tú brillas y que te apagues y desaparezcas. Que ya no seas fuerte. Que ya no seas quién eres. Que ya no sigas triunfando. Que no le sigas mostrando al mundo que tú eres mucho más de lo que dicen que tú no eres. Si dicen que tú no eres amor, que eres odio, más se da cuenta el mundo que eres amor. Hay personas que van a pensar lo que quieren pensar y está bien, pero no quiere decir que sea cierto o que uno tiene que hacer lo que ellos dicen. Nada más porque ellos creen eso. No te vas a convertir en lo que la gente quiere que te conviertas nomás por sus porque se les hinchan a ellos. Hoy en día mucha gente quiere diagnosticar a todo mundo y decirle a todo mundo lo que es, pero ellos nunca se miran al espejo. Una mujer tatuada y grosera no se va al cielo. ¿Y tú crees que los chismosos, metiches, criticones y juzgones sí? Dicen por ahí. Están viendo los pecados de uno nada más. Pero no se fijan en los pecados de ellos. Es preferible decir, mira cómo peca esa persona y ellos están pecando peor que uno. Un chismoso es peor. Un metiche es peor. Haz desentender eso. Haz desentender esto a esas personas. Pero son varias personas que son aquí un par de, son tres, mínimo tres, mínimo tres que están en un grupito pensando igual, pero es una persona que es el líder de este clan, de este cultito en contra de ti. Tú eres un ángel balanceado. Eres un ángel de amor. Que estas personas no estén de acuerdo y quieran acabar con tu mundo, ese es problema de ellos. Tú sigues siendo tú y síguete empujando en esa energía tan maravillosa que tienes. Dice por ahí, cada quien aténgase a sus consecuencias. La gente no entiende que lo que le hacemos a los demás solo no lo hacemos a nosotros mismos. Solo no lo hacemos a nosotros mismos. Cuando una persona quiera sacar algo de ti, digan una mentira sobre ti, mil verdades de ellos van a salir y se van a dejar ver tal como son. Y mi Padre Dios te va a elevar más a ti y te va a poner más en un lugar donde te vean realmente quién eres y punto. Al que le guste bien, al que no también. La gente segura de sí misma, la gente con autoestima, con amor propio, las personas que saben lo que quieren, las personas que brillan en su autenticidad y su propia luz causan tanto malestar, pero solo en aquellos que no poseen ninguna de tus cualidades. Inseguros, se creen poca cosa. Hay tanta gente que se enoja cuando una persona brilla porque ellos apagan su propia luz, pero la apagan porque quieren. Hay gente que confunde el amor propio y la autoestima con la arrogancia solo porque uno no se deja y porque uno sabe, o sea, si tú estás seguro de ti mismo, a ti misma y te amas, ¿por qué no vas a utilizar todo lo que tienes y sabes para mejorarte? Hay gente que quiere que te minimices. Para ser humilde y para ser sencillo tienes que estar en el suelo. No, señores, esa es una mentalidad de pobreza. Esta persona tiene mentalidad de pobreza, mentalidad de falta, de que él o ella no puede. ¿Por qué lo haces tú si él o ella no puede? Ese no es tu problema. Hay gente que le molestan cosas, pero honestamente, ¿a quién chingados le interesan las emociones del prójimo de este tipo? A mí no me interesan. ¿A mí qué me importan sus sentimientos? La planeta. ¿Yo tengo que estar en el suelo para que alguien se crezca y se sienta mejor y me tiene que importar las emociones de ese personaje que quiere eso? Fuck no. Que no te vean, que no te escuchen, que no te sigan, que no coincidan contigo, que no te busquen en internet, que no te stalkeen, que te dejen en paz y no existirías en su mundo. Tú existes en el mundo de esta gente porque ellos quieren que existas en su mundo, porque esta gente te ha puesto que no existe en el tuyo. Tú existes, todo lo que existe en nuestro mundo es porque nosotros queremos que exista. Imagínate que alguien me caiga gorda a mí y yo esté todos los días mirándola aunque me caiga gorda. ¿Por qué existe en mi mundo esa persona? Porque yo la busco. Si yo no la buscara, ¿qué crees? No existiera. Pero tú existes en el mundo de esta gente en su universo y en su cabeza porque ellos quieren que tú existas. Te aman en realidad. Piensan que te odian pero en realidad te aman. Quisieran ser como tú. Es todo lo que es. Es todo lo que es. Anyways, cuídense mucho. Bendiciones. Y para los miembros de Patreon, nos vemos por allá en la extendida. En Patreon, vamos a ver qué más le sacamos a este personaje. Cuídense mucho y nos vemos ahorita. Bye. ¡Gracias!